Causas tanto dolor Dices que ya es en vano Cuando dices que es amor Yo sé cómo serán los años De paz y de amor Y ser que no haces nada Porque me dejas luchar Y solo de esta cruel batalla Duramos y recibimos un momento mejor Después de tanto tiempo Sin saber qué nos pasó Dime de qué sirvió Haberte amado con las fuerzas De mi corazón Luché hasta el último momento Y lo quise saludar Más pensé que nuestra historia Siga ya al final Dime dónde estaría De mi vida te di todo Y me guardé Siento inútil Siento que Un tucia Amor Amor Deja solo en la batalla Y era para dos Ay chiquita Ay chiquita porque me dejas solo corazón Sabes que eres el primero Y lo único en la batalla Y lo único en mi vida corazón Y lo único en mi vida corazón Y lo único en mi vida Dime dónde fallé Dime dónde fallé Si de mi vida te di todo Y nada me guardé Siento inútil Siento que Dime de qué Lista Dime de qué Excapacione ¿Te fancierta W еще Gracias por ver el video